Presa líder en el mercado triple A, presentar y dar oportunidad a los hombres que tienen el arrojo, que tienen la presencia y que son los luchadores técnicos Arturo. Cuando vean a los rudos en acción, la salea de estos técnicos bailará las calmadas. Así que, bienvenidos sean. Y como ustedes lo querían ver, en el mando bueno, aquí está, para servir a ustedes, ¡Eddie Guerrero! ¡Eddie Guerrero! Señoras y señores, aparece en la plaza más importante de la lucha libre de nuestro país, el primer espada, el recomendado del joven Murrieta. Enfundado en un hermosísimo terro de blanco y oro, aparece este que es el joven, que llegó como novillero a la triple A, y hoy es primer espada. Aquí inicia el paseillo triunfal. Con las notas del enorme maestro Don Genaro Núñez, hace su arribo, este gladiador taurinísimo. Un hombre que llegó para ser el nuevo ídolo de la lucha libre de nuestro país. ¡El hijo de la leyenda! Su máscara indica que los luchadores técnicos son los luchadores dorados. Amables amigos de la República Mexicana, ¡Este es el hombre que polariza la atención femenina! ¡Nacido en Monterrey, Nueva León! ¡Este es el nuevo ídolo! ¡El hombre que ha llegado para poner en su lugar a todos los técnicos! ¡Y muy en especial a los de esta noche! ¡Y así baila! ¡Para! Bueno, pues, ¿qué presentaciones puede haber? Nosotros le decimos con mucho gusto que por el bando rudo aparece, ¡Mucho gusto! ¡Mucho cota! Después les presentamos a la ley de Tijuana, ¡Psychosis! Y como capitán de su equipo, al neorrudo, al que tenía toda la villanía escondida, al... pues, ¿cómo le diremos sensacional? ¡Eddie Guerrero! Por parte de los técnicos, ¿quién alinea, doctor? Así es, Arturo, por parte de los técnicos alinea, como capitán de su bando el solitario, Torero, el técnico número dos, y el técnico número uno, aparece, Latin Lover, ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué mal educados son los técnicos! Sí es cierto, los técnicos son muy mal educados, en esto estoy de acuerdo. ¿Me equivoqué? ¿Qué dijo los técnicos? Sí, bueno... ¿Qué pasó, Arturo? ¡Son los rudos! No, por una ocasión ya, déme el gane, médico. Por lo pronto, aquí tenemos a Latin Lover, que la chamarra, que todavía debe tres abonos, y que la señora que se los vendió, ha de estar sufriendo, porque todavía ni se la pagan, ni ya anda bailando las calmadas, dicha chamarra. Por lo pronto, psicosis proyecta, que mucho gusto, mucho cota, esté derribando a su rival, que es Latin Lover. Torero hace el relevo, pero el chocolate dice, que para él no hay. El hombre que se entrena, el hombre que se entrena, toreando perros, en las principales avenidas, allá por San Juan de Aragón, donde hay de león, la secretaria de deportes, lo ha visto, torear, peceros y chamucos, cofres, besos de microbuses. Por lo pronto, tenemos al Mocho Cota, haciendo de las suyas. Fíjate que, esta función, se va a distinguir, por una cosa doctor, porque pasará la historia, a ver, por primera vez, yo no lo había visto, al Mocho Cota, con una butarga, de muchos colores, un hombre que se distinguía, por usar solo el calzoncillo, muy a lo tradicional, pero ahí lo tenemos, con butarga, multicolor. Así es Arturo, este es el sello de distinción, de los gladiadores, de la Estelar Triple A. Aquí, aparece este, que es el rudo, rudísimo, Eddie Guerrero, tratando de emular, las hazañas de su padre, un hombre que fue líder, de este gremio equivocado, pero finalmente, líder, en su departamento, el hijo del solitario, llevándole verdaderamente, una felfa, para que aparezca, otro de los nomatos, de 1992, responde, Latin Lover, el de Monterrey, frente a este, que es el rudo, rudo de los diez, grandes de México, Manuel Mocho Cota, Manuel Cota Soto, del fuerte Sinaloa. Sí señor, puro norte, y a Latin Lover, lo traen, de la seca a la meca, como piñata, en patio de vecindad, Eddie Guerrero, se congratula, ante a los que ahora, le chiflan, como le aplaudían, en el bando técnico, lo que puede cambiar la situación, una cegadora, por parte de ahí, perdón, una guillotina, por parte del Mocho Cota, y ahora rodillazo, ahí a la altura del cuello, no lo quieren dejar levantar, y Eddie Guerrero, impulsa hacia abajo, un rival, plancha del Mocho, justo, cuéntale, uno, dos, tres, inicia bien, la cosa para los rudos, está fuera Latin Lover, pero no es el capitán, faltaría rendir, o al solitario, que es el capi, o al otro luchador, y con eso bailaría las calmadas, Eddie está ahí, uno, dos, tres, los rudos, los rudos, los rudos, están ganando, y hasta se peina de la emoción, este que es, el choco choco, chocolate, ¿qué le pareció doctor? Amables amigos Arturo, en esta que es la lucha de la alternativa, de aquí saldrá con la toga y el birrete, este torero, este joven matador, que ha hecho una de las carreras más fungurantes, más relampagueantes, y más extraordinarias de que se tenga memoria, y esta es la repetición, aparece el rudo completo, de la triple A, el Mocho Cota, un hombre que ha sido excampeón mundial, y que en su palmarés, tiene la ver retirado, a uno de los grandes gladiadores, del bando técnico, como lo fue Américo Roca, y aquí, este Eddie Guerrero, internacional, rudo, rudísimo, el que viene de Japón, somete, al de Guadalajara, Jalisco, México, señoras y señores, este es el escenario, estelar, y Televisa está presente, Silvatazo, para iniciar la segunda caída, ¿usted cree que hubo pausa? Para los técnicos, para nada, allá a la izquierda, vemos como Latin Lover, anda a gatas, anda como bebé, de 11 meses, gate y gate, y aquí, se le apareció el chamuco a psicosis, con los dos referis, una bella damita, y diciendo, con su manta, Torero, el número uno, manifestándole su apoyo, pero Torero, más que aguantar rivales, está tratando de salvar compañeros, aquí está, el Mocho, Mochocota, subiendo a Latin Lover, mucho gusto, en estar con ustedes, dominio de los rudos, desde el inicio mismo, de la contienda, como tienen a Latin Lover, y es que es algo, que ya, se ve, doctor, desde la anterior ocasión, que los vimos, Latin Lover, y el Mocho Cota, se dijeron, se ofendieron, y yo creo que esto, ya, creció en rivalidad, eh, no, no creo que quede ahí, así es que tiene que reflexionar, este que es el ídolo, de la lucha libre, Latin Lover, porque este Mocho Cota, es un auténtico, baúl de maña, es un luchador completo, es un rudo, que ha sido por 14 años, siempre perteneciente, a este bando, y ahora, vaya estrellón, que le está dando, el Sinaloense, el rey del Chilorio, el Mocho Cota, se lleva al régimen, Montano, un hombre que ahora, lo deposita, muy cerca, ¡ya, Mocho! Aquí tienen a este, que es torero, torerazo, como dijera, el enorme, el enorme, maestro, Genaro Núñez, el primer director, de la banda, de la Plaza de Toros México, con él se inauguró, y al cual le dedica, este torero, esta confrontación, bueno, y si Mocho Cota, anda desatado, contra el Latin Lover, que decir de Eddie, este es lo que decíamos, Mocho, con Latin Lover, y que decir del Jet, triple a, el hombre más rápido, de los cuadriláteros, en el mundo, psicosis, aparece, que ya este Latin Lover, empieza, a sangrar, y es que, meterse con el Mocho, es meterse en problemas, no es tan fácil, ofender al Mocho Cota, lo decíamos, Latin Lover, abusó, de la paciencia del rudo, y aquí es lo único, que está consiguiendo, él está yendo, pero como en feria, y aquí vamos a ver, al Jet más rápido, de todos los cuadriláteros, a psicosis, con Eddie Guerrero, le está instruyendo, Eddie Guerrero, le dice, mira, yo lo haría así, y así lo hacen, vaya manera, de proyectar a su compañero, tienen en la escena, el torero, haga de cuenta, que lo arrolló, uno de esos, microbuses, cofres, que se le cierran, a todo mundo, así queda como, queriendo y no, como hacer la meme, y no, y el Mocho Cota, está en serio, desatado, contra, Latin, Latin Lover, qué manera, de darle, doctor, yo creo que, el Mocho Cota, guardó tanto rencor, y ahora, lo está desquitando, así es Arturo, y vean la manera, como se está imponiendo, este experimentado, rudo, rudísimo, al fondo, Eddie Guerrero, de la dinastía, de los guerreros, todos sus hermanos, son enormes gladiadores, y aquí tienen, a uno heredero, de la última leyenda, como lo es, el gran solitario, el hombre, que le quitó la máscara, en la arena, de la capital, de la República Mexicana, a el Ángel Blanco, Junior, en el año, de 1976, están poseídos, por el chamuco, tus, Nene Rivera, bueno, la verdad, que se están pasando, en serio, de violentos, llega el momento, en que, los referis, son incapaces, de controlar, tanta violencia, pero hay que ver, precisamente, aquí vemos, a este hombre, que yace, y que es el torero, está entre el público, no le permite nada, el mocho, está desatado, es la ley, el mocho cota, ya sangró, a su rival, que es la T-Lover, hacia abajo del cuadrilátero, el jet psicosis, está enviando, el supersónico, de la triple A, al hijo del solitario, no lo han dejado, hacer nada, los técnicos, se han visto, honestamente, ante la impotencia, y ahora, uno se pregunta, doctor, esto desde que hora, podría haber sido, descalificación, vea usted ahí, como la pequeña sufre, el caballero de atrás, amastica su chicle, no se vaya a morder la lengua, parecía que, pues ahí, los referis, ya podían descalificar, pero, la violencia, no doctor, siguen violentos, porque reacciona, por momentos, Latin Lover, pero ya el mochocota, lo tiene de su cliente, que pase por un calendario, el joven Latin Lover, y aquí tienen ustedes, amables amigos, a este hombre, que es el hijo del solitario, este proyecta, de esta manera, al jet, estamos hoy, ante tres, de las nuevas figuras, este que es, torero, matador, proyecta, de esta manera, a un rudo, para que esté aquí, sometiendo, el jalisciense, sobre el de Tijuana, Baja California, México, lo proyecta, y lo despunta, hoy estamos viendo, a unos gladiadores técnicos, que tienen que sacar la casta, y el nuevo ídolo, de la triple A, está Sicosi, yendo al otro lado, y aquí está, este hombre, que ha traído, adelante Arturo, bueno pues, caray doctor, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es, la palpable reacción, de los técnicos, pero que no logra culminar, al cien por cien, porque, ah, ya, es lo que iba a decir, Latin Lover, está que no puede, contra el Mochocota, ahora el chocolate, le da una manita, dice el chocolate, que él intervino, porque es muy buena persona, y aquí está, se extrañaba la presencia, del chocolatote, aquí le están viendo, a ver, necesita ir al dentista, tiene usted, un molar picado, un incisivo, ya, medio trasteado, y en fin, que el doctor Mochocota, sale, porque el cliente, no le quería pagar, va al todero, a rescatar, a lo que queda, de Latin Lover, que todavía tiene fuerzas, para salir del cuadrilátero, es el primer momento, en todo lo que va de la lucha, que los técnicos, muestran, principio de reacción, cuánto tiempo, tuvo que pasar, y la gente se entrega, vea usted, este es el público, triple A, la función está, más que emocionante, aquí está Eddie Guerrero, trata de embestir, le falla, y el que sí, está proyectando, con patadas a su rival, es el torero, que amenaza a volar, simplemente amenazó a volar, no, aquí está, se espera que se levante, Eddie, y sobre la tercera salta, para poner esta plancha, aquí está entrando el solitario, le falla la alternativa, Psicosis lo proyecta, hacia afuera del cuadrilátero, el Cornúpeta, está a punto, de hacer de las suyas, vamos a ver, que hace Psicosis, vaya mortal, sensacional, por parte, del Cornúpeta, el de Miura, está haciendo de las suyas, y viene Mochocota, va a ponerla de a caballo, sobre el Latin Lover, no lo puede hacer, se sale el Latin Lover, que está muy motivado, bueno, de uno y otro bando, están pelas, aquí patadas voladoras, pero al menos rostro, al menos rostro del Latin Lover, esto está que arde, aquí con Crush, lo está llevando, vamos a ver, que le hace, con palancas a los brazos, dice, doble palanca a los brazos, llega el torero, a salvar a su compañero, esto todavía no acaba, que clase de lucha, no, no, mi querido doctor, exactamente Arturo, estamos viendo, esta que es, la lucha de la alternativa, aquí aparece, el ex campeón mundial, de los welters, el sinaloense, el hombre que ha llevado lucha, ciudad de Obregón, Sonora, y vean nada más, la cara, desde acá, ese ídolo, para que aparezca, este hombre, que tiene entre sus planes, en el progreso, de Guadalajara, en la Plaza de Toros, México, para que aquí, surja la pregunta, surja la interrogante, de que está hecho, esta psicosis, el hombre que va, al pedestal, de los consagrados, vámonos a ver, a este, Eddie Guerrero, que es un luchador, completo, lástima, que sea ruda, vaya a ser, un córner, suple enorme, y proyecta, como si estuviera, en el descenso, de la Plaza de Toros, México, de la localidad, más alta, para someter, a este, que es Torero, vámonos, Latino, a ver, tú eres el ídolo, tú eres el hombre, va a las alturas, el Mochocota, lo vaya estrellón, qué reacción, del Mochocota, y ahora va con la de a caballo, vamos a ver, si la consigue, la consagra, y termina, no, todavía no, ya está afuera, el Torero, le dice, psicosis, al chocolate, y al Chabelo, que cuente, patadas, voladoras nuevamente, del Mochocota, vamos a ver, porque está motivado, qué buen luchador, en el día de hoy, este Mochocota, la gente le pide, al Latin Over, que reaccione, primero el educador, y después el cangrejo, se rinde, claro que se rinde, que ganó, los rudos, los rudos, los rudos, en dos al hilo, venganza plena, de los rudos, vaya manera, de desplazar, de acabar, de acabar, y es por eso, que dieron el lucho, en honor, de esta función, vaya mi querido doctor, que se mostraron, rudos cuando debían, y con llaves y castigos, para acabar esto, en dos al hilo, amables amigos, de Televisa, esta ha sido, una lucha, de 24 kilates, ha sido, una confrontación, que llama, poderosamente, la atención, por la entrega, de los gladiadores, triple A, y Televisa, está presente,